Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola a todos, mi nombre es Nicolasa. En esta oportunidad les quiero contar lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Servicios Públicos sobre concientización ambiental. Como muchos saben, Maipú es parte de un programa de ciudades sustentables, por eso estamos llevando a cabo acciones desde eficiencia energética, gestión de residuos y todo lo que es espacio público. Estuvimos trabajando con el nivel inicial, nos parecía importante, antes de que termine el año, aprovechar estas dos o tres semanas que nos quedan para hacer una actividad con los chicos. Es muy importante trabajar con las edades tempranas porque una vez que adquieren un hábito no se lo olvidan más y también es más fácil adquirir nuevos conocimientos que por ahí para nosotros los grandes ya tenemos una costumbre. Estuvimos haciendo actividades en el jardín normal, en el primavera, y hoy estuvimos en el centro de día a través de juegos, a través de un pequeño PowerPoint con algunas imágenes para que los chicos vayan teniendo conocimiento sobre la problemática de la basura, sobre nuestro impacto, de nuestra manera de consumir. Y a partir de juegos ellos van como reconociendo distintas imágenes para que ellos identifiquen cuál es el material reciclable y cuál va al tacho de la basura. Todo esto está en el marco, como mencioné anteriormente, en Ciudades Sustentables desde Maipú Limpio, desde la subsecretaría. Todo el material didáctico que usamos en los distintos jardines lo realizamos junto con los chicos de Envión. A ellos también les brindamos una capacitación de concientización ambiental y después con materiales reciclables, con cajas, con tapitas, con tubos de cartón. También estuvimos realizando todo el material que después usó en los distintos jardines y se va a seguir usando en las distintas actividades que llevemos a cabo, como ahora en la escuela de verano. El objetivo de estas actividades que estuvimos realizando, que denominamos Aprendemos Jugando, es que los chicos aprendan justamente a separar sus residuos, cuáles son reciclables y cuáles son húmedos que van al tacho de basura, para cuando ellos se encuentren con las campanas acá en Maipú, que sepan qué material va en la campana y ellos le puedan enseñar a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, qué va en la campana. Lo importante es que ellos se sientan protagonistas y también a través de videos infantiles, que también le damos a ellos, hemos visto que ya tienen incorporado lo que es reciclable, tienen incorporado la palabra contaminación. No es que les resulta tan ajeno el tema. También vamos a estar la semana que viene en las armas y la que le siguen Santo Domingo haciendo una actividad muy similar con los chicos de jardín. En este caso, al ser menor la cantidad de alumnos, vamos a ser primaria, secundaria, y con las familias también de los alumnos. Siempre con el mismo objetivo, que uno tome conciencia del impacto que tiene nuestra manera de consumir y nuestra mala disposición de los residuos, y también aprender cuál es el material reciclable y cuál es el húmedo. Además de estar en las armas Santo Domingo y con los jardines de Maipú, que ya estuvimos trabajando, vamos a empezar con los distintos barrios también, con la misma concientización ambiental al vecino. Así que tengan paciencia, vamos a estar llegando a cada casa de Maipú, de las armas y Santo Domingo, porque las campanas están llegando. ¿Qué son las campanas? Son unas campanas plásticas que algunos ya habrán visto en el día de Maipú y en la exposición de La Rural, que estuvieron mostrándolas. En esa campana nosotros vamos a poder disponer todo nuestro material reciclable, que son cinco, el plástico, el papel, el metal, el cartón y lo que son latas. Cómo se deben disponer y cómo se deben disponer es lo que vamos a estar enseñando en todos los barrios de Maipú, en las armas y en Santo Domingo. Es importante que todos colaboremos y que todos aprendamos a separar nuestros residuos. No es difícil, tampoco es fácil porque es un cambio cultural, es un cambio de hábito. Lo bueno es que se está trabajando desde el municipio, se está trabajando por un Maipú más limpio y desde la subsecretaria de servicios públicos estamos llevando a cabo todas estas estrategias para poder llegar a todo el vecino y que veamos este cambio. Es importante que todos seamos y que todos ayudemos, así que muchas gracias. La verdad que ilumina una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá, pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho. No. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más y ahora voy a apagarla de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir, pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Un Maipú. 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 ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Música Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Música Bueno, en el día de hoy tenemos la presencia de gente de la cooperadora, los cuales colaboran enormemente con nuestro hospital. Uno de los pilares muy importantes que tenemos, afortunadamente, una colaboración continua, permanente, siempre están dispuestos a ayudarnos y pueda ser posible. Uno de los requerimientos era tener un muñeco para ejercitarse en la resucitación cardiopulmonar. Así que, bueno, se hicieron eco de la necesidad. Hablamos con la cooperadora y dispusieron la compra inmediata del aparato. Otra de las cosas importantes que era necesario en un área de nuestro hospital era la compra de un aparato de refrigeración. Y también se han hecho eco de eso, como de tantas otras cosas. Así que, bueno, estamos muy agradecidos y realmente se ha hecho un nexo importantísimo. No de buena relación, sino de ayuda permanente entre el hospital y la cooperadora. Así que, bueno, estamos absolutamente agradecidos personalmente, pero además que para el hospital es una cosa sumamente importante. Ya no solamente la cooperadora prácticamente está viviendo en nuestro hospital, que convive con nuestros problemas y que se hace eco muy rápidamente de las necesidades. Así que nada más quería agradeceros personalmente a la gente de la cooperadora, que vamos a ir por más cosas. Y ahora, con mucho gusto, vamos a volar. Otra cosa muy importante, que yo, uno, acercándose a los problemas, muchas veces uno no quiere lo que no se conoce, pero evidentemente al estar compenetrado en esta situación de la cooperadora, uno ve que es muy importante que se hagan socios en la cooperadora. Tenemos gente dentro de nuestro propio hospital donde no se lo ha visto para asociarse. Entonces la gente, yo no sé mal y dónde se puede recurrir para insistir en que pueden asociarse a la cooperadora. Bueno, la cooperadora le va a informar a la encargada de los socios y a la cobradora. Bueno, yo lo único que quisiera manifestar es agradecimiento profundo, porque bueno, esto nos permite dar más cursos de reacestación cardiopulmonar, que lo estamos haciendo en todos lados, en la ciudad de Fomento, en los lugares, en diferentes instituciones, en la misma institución municipal. El primer evento que se va a desarrollar va a ser para la gente del Palacio Municipal, para todos nuestros empleados, y próximamente, la semana que viene, estará el doctor Manuel Nogueira dando la primera capacitación de RCP para los empleados municipales del Palacio, en este caso. Y también tomo lo dicho por Mario en el sentido de que ahí estábamos hablando con la Presidenta, que también nos sumamos y ya estamos entusiasmados en nuevos proyectos, entre ellos un proyecto primario del doctor Salomón, con respecto al ecógrafo, en el cual, bueno, nos sumamos para que... que en definitiva, como dice Mario, es para todos nosotros, porque en definitiva, en diferente rol y en diferente lugar, terminando siendo la comunidad maipuense, que es única, es única, la comunidad maipú, y que bueno, cada uno de su lado aportará, y es tan importante el aporte de ustedes en este aspecto. Bueno, agradecer, primero a la cooperadora, después a todos los integrantes, porque realmente esto se hace con todo el esfuerzo de los que están, y obviamente todos los que aportan, así que bueno, agradecer a todos, solamente agradecer al doctor Nogueira y a Salomón, porque bueno, obviamente con todas estas cuestiones que se van adquiriendo para nuestro hospital, realmente que hacen que esto funcione de otra manera diferente, y obviamente con los elementos que se necesitan, en este caso para hacer todo lo que es la resucitación de algún hecho que en distintos lugares ha pasado, y el poder atender en los primeros momentos hace que bueno, muchas de estas situaciones, bueno, se pueda resucitar a las personas. Así que bueno, agradecer a todos, y bueno, realmente a seguir trabajando, como se viene trabajando con la cooperadora, y con todas las instituciones de Maipú, para bueno, para seguir consiguiendo todas estas cuestiones que nos permiten un mejor funcionamiento. Gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro! ¡Gracias!